Comenzamos con Amazon, esta empresa que hoy día tiene los pies de barro, es decir, tiende a, o está en peligro de rebalar todo el tiempo, es un monstruo, verdad, es Amazon, es una empresa de intercambio comercial o en sentido de productos, una de las más importantes, después de Alibaba, por supuesto, y Apple. Pero bueno, lo que se vislumbró este año es las inversiones y desinversiones que está teniendo esta empresa todo el tiempo. Bueno, una de las inversiones es para la gente que, bueno, primero los que tienen miembro Pride tienen un montón de beneficios, así por el acceso a Pride Video y algunos descuentos, ahora van a tener un descuento para los medicamentos y la entrega de medicamentos. Entonces, sí, voy a parar. Bueno, prosigo, a ver si sigue esto. Bien, perdón. Y no solo va a tener el libro de cargo o libre de tarifa en la entrega, sino que va a tener descuentos en los medicamentos más comunes en Estados Unidos, como la presión arterial, la ansiedad, el reflujo ácido y etcétera. Otra cosa es el lanzamiento en Australia, dando pie o dando mayor presencia con Amazon Web Service, que está creciendo muchísimo. De hecho, Amazon Web Service es lo que mantiene más o menos en vilo, bueno, todo lo mantiene en vilo, pero en la relación beneficio-costo, todo lo que es trabajo en la nube por la envergadura de empresas que trabaja Amazon Web Service, hoy tiene una segunda infraestructura en la región de Australia, una nueva headcount, con una inversión hasta 7.000 millones de dólares para el 2037, que tiene que ver con la corrida o recorrido que está teniendo Amazon Web Service en Asia Pacífico. Una cosa para dar a entender, este año cerraron, por ejemplo, cuatro bookstores de Amazon, que era el primer trabajo donde Jeff Bezos se dedicó al principio, que era minorista de libros, ¿no? Hoy cerraron cuatro, cerraron algunas tiendas, después dejaron de usar, o sea, eliminaron los programas de Amazon Care, Amazon Blog y Amazon Explore, cosas que tienen que ver con la salud y demás, que no le dio rendimiento, y ya mandaron la carta para empezar a echar a 18.000 personas, que no es nada con respecto a lo que tiene Amazon de plantillas, o sea, que tiene más de, o alrededor de 1.600.000 personas con plantillas, ¿no? También, algo más importante, Amazon Grocer y Amazon Fresh, donde tenía mucha, le dieron mucha rueda, no ha tenido éxito para ellos, también tuvieron que hacer desinversiones, como vamos a decir. Vamos a los números, el pedido cierra con un neto negativo de 2.722 millones, en 2021 se había sumado 33.364 millones, la brecha se da principalmente por la devaluación y el valor del libro de la subsidiaria de Rivian Automati, con 12.700 millones, y por mayores costos operativos, lo cual da un margen operativo de la mitad de lo que era el año pasado. En esto vamos a ver lo que es la página 37.38. Bien, acá como dije, los ingresos operativos en la mitad del año pasado, hay mayores costos de logística, es decir, por cumplimiento de los pedidos, y de tecnología y contenido, que esto se da por Amazon WorkService, y la cantidad de proyectos que se van sumando a esto, como vamos a mencionar dentro de un rato. Bueno, se desarrolló con gran éxito de ventas el periodo de acción de gracias y la fiesta navideña, con Black Monday incluido, con un registro de 500 millones de artículos, esto lo recalcan y tuvo gran éxito legalmente. En RayBivio hubo gran audiencia del Señor de los Anillos, con 100 millones de espectadores, o de visualizaciones, mejor dicho, y se realizaron acuerdos con HBO+, para suscripción conjunta de 15 dólares, siendo también miembro Prime de Amazon. Se suman los compromisos de AWS con empresas como Nasdaq, NFL, que es la de hockey, etc., que implicatía también la inteligencia artificial en la salud, la movilidad eléctrica, la salud y el desarrollo deportivo, es decir, para prevenir lesiones o tener mayor rendimiento, etc. Se han desinvertido, como dije anteriormente, en las tiendas de almacén de alimentos frescos, donde le habían dado, es decir, Amazon Go quiere decir pagar, comprar y después pagar. Esa era la filosofía de Amazon Go. No tuvo mucho éxito, eso se iba a descontar de una cuenta corriente y se iba a incluir en Amazon, con la idea de construir una nueva marca, ver cómo reestructuras todo ese negocio con todavía no se sabe cómo. Bueno, vamos a ver un poco el resumen. Acá fui subrayando algunas cosas que mencionaré así al pasar. Primero, bueno, el récord que dije de Cyber Monday, el Día de Acción de Gracias y todo eso, con más de 500 millones y una venta de 1.000 millones de dólares. Después, algunas cosas de, bueno, mayores, las entregas de entrega ahora en diferentes lugares como Los Ángeles, San Francisco, etc., e incluso en Bélgica. Bueno, la audiencia de los 100 millones del Señor de los Anillos, el contrato con el fútbol americano y la NFL, los videos, bueno, un montón de cosas más que lo valen acá. Acá dicen, bueno, sabemos que son comprometros 9 mayor, por lo cual hay producciones de ese lugar, y lo de HBM Max por 16 dólares por mes. Después, algunos proyectos tienen que quedar con Amazon Web Service, como el FL y el uso de Machine Learning, prediciendo la visión y previendo, como se dice, elecciones. Yahoo para la propaganda, haciendo inteligencia artificial para eso. Un montón, bueno, de labs para mitigar el cambio climático y algunas otras cosas más. Lanzaron el AWSR Regions, también en España, en Suiza y en India, como habíamos visto. Y bueno, acá nada más. Y después, con respecto, bueno, estos son la carrera, dar lo que tiene que ver con el comportamiento de toda la entrega hacia el cliente, Sparrow, que es el nuevo robot diseñado para poder elegir, empaquetar y despachar los productos de venta en las unidades o en los warehouse de logística. Además, a través de Rivian, justamente la empresa que le está dando pérdida a Amazon este año, tiene planeado construir 100.000 vehículos eléctricos para el 2030 y, bueno, y tener crédito de carbono positivo o negativo, como se han dicho, tener menos a la huella de carbono. Bueno, nos anuncian algunas otras cosas, por ejemplo, un acelerador en lo que es AWS para darle un alto rendimiento y menor costo a sus ubicaciones en inferencia de inteligencia artificial o aprendizaje como Machine Learning y otras cosas, ¿no? Bueno, de la carrera para mantener a los empleados. Hubo 100.000 participantes en la elección de carrera. Hablan, bueno, de lanzamiento, de cuánta gente se capacitó o cuánto creció la capacitación, etcétera, etcétera. Bueno, los ingresos por venta acumulados dan 514.000 millones de dólares, un aumento del 9,4 respecto al año pasado. Los costos, por su parte, suben un 6,1. El margen de vida, sin embargo, baja 2,1 puntos porcentuales, siendo 10,5% este año. Los inventarios, por su parte, están bien, están de acuerdo a la inflación, 5,4 respecto al inicio de este año, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cosas. 37,39, bueno, acá, como dijimos, una cosa, el factor FX, el factor de conversión, ha reducido el integral a 5.833 millones de dólares. Y después, los inventarios subieron de 32.640 millones a 34.405, esto no es de acuerdo a la inflación, es lógico y es predecible, pero vamos a ver un poquito estos gráficos, que están buenos, así repasamos. Primero, lo que es el ingreso operativo en el cuarto trimestre ha sido mejor que el tercero, es decir, una mejora, pero peor que en el año pasado. Acá vemos la mitad, como retrocede el margen operativo por 5 trimestres, el quinto trimestre consecutivo. Bueno, el net income, en el cuarto trimestre, fue positivo, a pesar de que, bueno, se tuvo lo de RIMIA en el primer trimestre, igualmente muy poco, 2.78. Y en el año, como se ve, y después vamos a ver al final, baja de 2.722 millones de 33.000, es decir, 36.000 millones de una brecha negativa con respecto al año pasado. Bueno, en segmentos, en Norteamérica o Estados Unidos, maneja el 61,5 total de la fluctuación, subo un 2,9. Sin embargo, los ingresos operativos son negativos mayor tarifas de transporte y mayor ineficiencia en las redes de cumplimiento. Las ventas internacionales, por su parte, son el 23%, bajan un 7,7, con resultados operativos negativos, porque se miran en razones que Norteamérica y el factor de convención negativo. AWS sube 28,8, con el operativo subiendo 23,2, por mayor volumen de clientes, y aumentó el pedido de vida útil en los equipos deseables y de redes, reduciendo las depreciaciones de propiedad de planta de equipo. El impacto negativo en el factor de conversión en lo que es venta es un 2,9, el año pasado fue un 0,8 positivo. En esto vemos lo siguiente. Tenemos, bueno, lo que es Norteamérica, mayor venta internacional baja por el factor de conversión, un 8%, y lo que es AWS sube alrededor de un 29%. Acá tenemos lo que es el ingreso operativo, como vemos en la transacción de lo que es, bueno, todos los servicios menos AWS da un negativo por todos los costos de transporte, los incentivos, los sueldos, la incrementa de tecnología y el contenido, etc. Acá no tenemos nada más. Número 11, vamos a ir a las presentaciones, así vemos más gráfico todo esto. Tenemos que la baja en Norteamérica es 240, el primer trimestre fue el peor, que llegó a mil millones de dólares, pero no siente cabeza, los costos son más, pesan más que los beneficios, hace, por lo menos, hace cinco trimestres. Respecto a lo que es internacional, pasa lo mismo, y esto se ahonda, porque es el cuarto trimestre que va, está bajando, va, hay una pequeña recuperación, pero es muy poca, y AWS, si se mantiene en línea, tampoco crece demasiado, está en medio término todavía. Y aparte, lo que ellos predisponen, que esto se ha planado, lo que es AWS, se ha planado a pesar de los compromisos y nuevos clientes que se van proporcionando. Y por último, dije lo de, me olvidé algo más, me olvidé. Acá está en lo que afecta en las ventas, la tasa, 15.495 millones, el año pasado, afectó positivamente en 3.804 millones, lo que es la tasa, o la tasa, el factor de conversión negativo, pero así como afecta negativo en ventas, afecta positivo en costos, por lo cual en los ingresos operativos afectó 861 millones de dólares positivo en la tasa de inversión. Ahí está. Bueno, Canadá de venta compra online, 42.8% en total, bajo un 1% interanual, por menor volumen, ingresos por comisiones y servicios por venta, 22.9% en total, sube un 13.9%, AWS sube 28.8%, siendo el 15.6% en total, ingresos por publicidad, siendo un 7.3%, sube un 21.1%, esto es por periodo de abideño, y la necesidad de los vendedores o distribuidores para, para, bueno, para tener mayor publicidad. Suscripción mensuales anuales en audiobook, música para vídeo, etcétera, sube un 10.9%, esto, la suba es, corta, pero constante, ¿no? Bueno, acá, vemos en los canales, en la página 67, donde tenemos la venta tradicional, que baja de 222.000 millones de dólares, a 220.000 millones de dólares, lo que sube es la parte de comisiones, de 103.366 a 117.716, sube bastante lo que es publicidad, de 31.160 a 37.739, AWS ya lo dije, y la suscripción de 31.769 a 35.218 millones de dólares. Bueno, los que gastos operativos suman 213.000 millones de dólares, un incremento del 23.4, logística y personal, sumen 12.2 por inversión en eficiencia de entrega, mayores costos de transporte, suelos, etcétera, tecnología y contenido, sumen un 30.6, principalmente por expansión en AWS, infraestructura y dotación, y marketing y ventas aumentan un 29.8% también por mayor necesidad de preparación. En esto tenemos que, bueno, primero los costos de venta subieron un 6%, el año pasado habían subido un 17%, lo que es logística también, la fuerza de la suba también fue menor, tecnología y contenido sigue subiendo un 31% promedio, marketing bajó también respecto a la suba, 30% contra 48% el año pasado, y lo que llama la atención acá es esto, que es otros gastos operativos, que se refiere a lo que es las desinversiones que habíamos dicho, que se ha perdido 1.100 millones de dólares por costo de oportunidad. Los saldos operativos dan un saldo negativo de 18.184 millones, el año pasado debemos operar y de 13.272, por lo cual en la brecha de casi 31.300 millones de dólares negativos, por devaluación de Rivia Automotive, ahora dice que esto se mantiene, pero bueno, lo perdido ya está, la gana financiera acumula 70.542 millones, subiendo a 39.5 ya que se han emitido un par de notas, el flujo de fondos da 54.253, un 48.7% mayor el año pasado, esto es porque no se ha gastado o se resignó la inversión en renta variable, el flujo libre de caja está en niveles deficitarios altos, llegando a 11.569 millones, por cambio en el capital de trabajo, en el CAPEX. de hecho la liquidez baja el 1, por lo cual el activo corriente es menor que el vacío corriente, también eso tiene que verlo. Bueno, vamos a ver o a repasar lo que dijimos brevemente acá, tenemos justamente lo de Rivia, que es la evaluación de, como es de las empresas, inversiones en empresas, que el año pasado tenía 11.526, y este año 13.870 de negativo, y de esos 13.870, 12.700 millones negativos son de Rivia. Después la lauda pasa de 50.553 millones a 70.542, esto es porque en abril del 2022 se emitieron notas por 12.800 millones, y en diciembre del 2022 notas por el 8.300 millones de dólares, con una tasa promedio entre el 2.83 y el 4.83% anual. Respecto al cash flow, tenemos una suba de 7.776 millones, esto también por el pedido de préstamos, no lo que entra en deuda, en este caso a corto plazo, con 41.553 millones, y por no comprar renta variable, tanto como el año pasado, mucho menos. Y lo que es el free cash flow, hay una suba en lo que es compras en propiedad, en propiedad, planta y equipo, por lo cual retrocede de 9.069 a 11.569, esto para verlo mejor, a ver si lo tengo acá en la website, tenemos que el cash flow, se ha recuperado, el free cash flow, es decir, de actividades operativas, menos inversiones, pero sigue siendo menor a lo que fue el cuarto trimestre del año pasado. Bueno, si bien los resultados siguientes son inciertos por el contexto, pronostica ingresos por venta entre 4 y 8% mayor al primer trimestre del 2022, impactos desfavorables del 2,1% en cooperaciones monetarias, los resultados operativos estarán entre 0 y 4 mil millones, siguen siendo muy conservadores en estos high-downs para el resultado operativo, siempre partan del 0 y 3.700 millones, es decir, no se esperan cambios rotulantes, al contrario, son más pesimistas de lo que uno cree. Bueno, la liquidez baja de 1.14 a 0.24, la solvencia va de 0.49 a 0.46, el valor del libro es 14.26, la consideración es 100 dólares, la capitalización es de 1.019 mil o un trillón 19 billones, un trillón de dólares, perdón, la pérdida por acción es de 0.27 y, repito, la capitalización es 1.019 billones de dólares. Y una cosa más, antes de irme, que es lo que vemos siempre, quiero destacar que los beneficios por acción dan negativo por primera vez desde el segundo trimestre del 2015, es decir, hace siete años y medio que Amazon no daba negativo. Esto puede tener mucha implicancia sobre la continuación, por lo cual no me gusta esta acción. Chao. Chao.